Música Para el día de hoy se realizó un encuentro dirigente, un encuentro dirigente de todos los sectores populares, principalmente haciendo el balance de cómo nos fue realmente en las marchas también, por otro lado, de cuál es el grado de concientización que hay ahora mismo en nuestra población, y marcando obviamente la diferencia que hay entre el Frente Amplio y la Democracia, frena de eso, que es la manera de poder construir poder popular, de ir a apoyar al pueblo panameño definitivamente, nosotros venimos de la base del pueblo panameño, ese pueblo panameño que constantemente ha sido explotado, ha sido reprimido por todos estos gobiernos que han antecedido, y que hoy se hace llamar como frente por la democracia, cuando se vea muy bien cuál es su función. Por otro lado, haciendo esa separación, obviamente, y que el pueblo panameño lo reconoce, y que lo reconoció en la marcha que se dio la semana pasada, que nos permite a nosotros, obviamente, esto nos permite a nosotros tener ese acercamiento cada vez más con nuestra población, y más porque estamos hablando de una construcción de lo que es el Frente Amplio con la Democracia, que realmente nace de las bases del pueblo panameño. Por otro lado, también, se ha generado una agenda para tres semanas de acciones entre esos piqueteos, volanteos, apoyar a los diferentes sectores también, y dentro de la universidad se va a realizar lo que es el foro, un foro en el cual busca la manera de nosotros, como sectores populares, y tratar de tener una mayor educación, formación con lo que se está dando a nivel nacional, prepararnos nosotros mismos, pero también nos permite a la misma vez a nosotros como estudiantes tener ese acercamiento, y que dentro de la Universidad de Panamá, muchos estudiantes, y por qué no, docentes y administrativos, puedan vincularse y ver lo que se está dando a nivel nacional, y que muchas personas descartan o desconocen. Hacemos un llamado a nuestra juventud, a esa juventud en los barrios, a esa juventud, que no solamente es estudiante, a esa juventud obrera, campesina y de los barrios, a que nos sumemos a estas acciones, que es el momento hoy, de que nuestra juventud tome conciencia y vea qué es lo que está pasando a nivel nacional, porque esto que se está dando hoy va a repercutir fuertemente, y va a repercutir en esa juventud, va a repercutir en esos niños, porque el día de mañana no podemos permitir que nuestra patria se venda. Así que compañeros, hacemos un llamado, y esto es patria o muerte, y venceremos. Hemos decidido sostener los piqueteos, los mediodía en la mañana, distribución de volantes. Hemos planteado la necesidad de realizar un foro el día 4 de julio, hacer una vigilia mañana en la iglesia Don Bocco. Hemos planteado realizar un piqueteo el 10, en la procuraduría a las 12 del día. Son las acciones que por el momento hemos acordado en este encuentro de dirigentes y que vamos a ejecutar ante los próximos días. Y nos hemos convocado nuevamente a los dirigentes de este encuentro para el día 11 a las 5 de la tarde, ya avisaremos el local. Bueno, efectivamente hemos participado en este encuentro de Frenadeso, como parte del movimiento popular panameño. La comarca de Nueva Dulé, estamos en lucha permanente por la defensa de los recursos naturales, por los territorios, y que las legislaciones que sucesivamente lo hubieran estado aplicando en contra del pueblo de Dulé, sea rechazada. Estamos en contra de la hidroeléctrica tabasara, los desalobos que quiere hacer el Banco de Desarrollo de los Pecuarios en la comunidad de la Trinidad de Cerro Pelado y la lucha que está llevando a cabo en estas obras la comunidad de Soloy para que el MEDUCA asigne los presupuestos y los recursos necesarios para el IPT de Joaquín H. Torrijos, donde estudia una cantidad de humildes indígenas y estudiantes que son del área vesigo. Para nosotros es importante participar en este esfuerzo porque nosotros condenamos la actitud hipócrita de los partidos tradicionales, de burgueses como el PRD, el PP, el Partido Lufista, que en muchas ocasiones y en los gobiernos anteriores ellos fueron partícipes de las privatizaciones y son los que han estado aplicando la política neoliberal en Panamá y hoy en día han usado a supuesta sociedad civil para proyectarse con miras a las acciones electoreras del 2014. Nosotros rechazamos esta manipulación creada y la confusión que está organizando el Frente por la Democracia porque esto pretende confundir a la opinión pública ya que el Frenas eso desde su base ha creado el Frente Amplio por la Democracia y cada día está tomando más fuerza. Hacemos un llamado a la comunidad indígena, al pueblo panameño a participar de las marchas, de las acciones que están realizando los educadores, los indígenas, los estudiantes y el pueblo panameño en contra de la sala quinta y la privatización. ¡Suscríbete al canal!